No se vayan porque en este episodio de Puedes Fallar vamos a probar el milagro de multiplicación de la muzarella. Bienvenidos a Paulina Cocina a Puedes Fallar, la sección en la cual yo pruebo trucos de cocina, cosas que se dicen en internet y les cuento postas si funcionan, si no funcionan, si está bueno que lo hagan, si no está bueno que lo hagan. Lo que vamos a probar hoy es algo que lo vi y me voló la peluca que es la multiplicación de la muzarella. A ser de 200 gramos de muzarella, incluso dicen que se puede hacer con 100, un kilo de muzarella. Una locura, ¿o no? Sobre todo económicamente. Yo estoy segura por cómo se hace que va a salir a nivel visual. Lo que yo les quiero contar y por eso les digo que esperen al final del video es qué tal está de sabor. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Va a parecer un queso? Sí, sí, va a parecer un queso. Te puedo hacer muchas cosas que parezcan un queso o no muchas cosas, no sé. Una esponja, desde lejos. No creo que vaya a ser un re buen queso, pero por lo menos quiero saber si está pasable o decís no, la verdad es que parece queso pero es un asco. Vamos a probar la receta a ver qué tal sale de forma visual, pero sobre todo al final lo que voy a hacer es probarlo, ver si se derrite, y tres o cuatro cosas más. A ver qué onda si podemos ponernos a multiplicar muzarella a lo loco. Vamos a la receta. Bien, tenemos acá 200 gramos de muzarella. La muzarella que estoy usando es esta como un hacha que se compra en cualquier supermercado. Ven que tiene esta textura así como hilos que tiene dentro, pero no son los boconchinos que son los redonditos blancos de la muzarella que es bastante mejor. Vamos a cortarlo así en cuadraditos y lo hacemos esperar. Siguiente ingrediente que dicen es manteca, 200 gramos, o sea un pan de manteca, y también lo voy a cortar en cuadraditos. Ingrediente siguiente, maicena el almidón de maíz. Ahí está, ven que cuando lo tocan es como talco, es bastante ingrato, se te queda todo pegado a los dedos, pero ya veremos qué tal funciona como multiplicador de queso. A ver si nos hace ahorrar. Último ingrediente, la leche. Tenemos un litro de leche entera y lo que dice es que hay que meter la maicena en la leche y revolver hasta que se disuelva completamente. Se pega esto. Está todo en el fondo, re pegada al fondo. Mientras voy haciendo este trabajín de que se disuelva, les cuento que no espero un recontra, recontra sabor, obviamente, porque es un queso como medio truchete, medio del todo, pero a ver si zafa o no zafa. Mi mayor expectativa es que esto zafe. Ahí estoy removiendo hasta que se disuelva completamente, tarda bastante. Dicen que hay que ponerle sal, una cucharadita o lo que quieras. Y ahora sí voy con el queso y la manteca. Es muy importante, según leí, que la maicena la disuelvan antes. Acabo de ponerlo a fuego medio y hay que revolver continuamente para que la maicena no haga grumos. Ahí vemos como la manteca se va derritiendo de a poquito. Mientras revuelvo, si se quieren suscribir al canal, abajo hay un botoncito, aprietenlo, el botoncito rojo y aprietan la campanita para que les avise cuando saco una nueva receta. La sección puede fallar sale el primer sábado de cada mes. Miren, ahí se ve que se empezó a derretir el queso. Uy, esto se hizo esta bolota de maicena. Espero que no se convierta todo en un masacote horroroso y que no desperdicie todos los ingredientes. Ahí empezó a espesar. Ahí va, ahí va. Ahí está espesando velocidad real, ¿eh? Miren esto, cambió un montón. ¡Guau! Pero les juro que esto pasó, no les miento. En el tiempo que, un poquito más del tiempo que vieron, 30 segundos más o menos, 40 segundos, una cosa así. Está todo perfectamente unido, muy, muy suave. ¡Re linda la textura! Miren, pero totalmente unido, ¿eh? Sin dejar de revolver ni un segundo, que era lo que decían las recetas que vi. Las vi en unas páginas brasileras. Y ahora sí, lo voy poniendo en un bol de plástico. Sale todo el bodoque junto. Miren la olla vacía, prácticamente limpia. Muy bien maicena, ¿eh? Lo aplastamos un poquito así y lo tapamos. Según dice la receta, una vez que esto se enfríe, listo. Tenemos de 200 gramos, un kilo de queso muzarella y un poquito más también. Bien, esto ya está completamente frío y se ve, miren, ahí está que se ve firme. Esta es la textura. Como si fuera una gelatina. Lo voy a cortar. Tiene pinta, ¿no? Vamos a ver qué tal está el sabor. Miren, esta es la textura. La verdad es que no está mal. Lo ves así y se ve perfecto, perfecto, perfecto. Así se veía en las páginas brasileras que yo vi. Un montón vi, aparte, que lo hacían. Incluso con menos queso. Cortar se corta perfectamente. Y ahora, primera prueba, vamos a ver el sabor. Es un asco, chicos. Es horrible. Es horrible, les juro que es horrible. Tiene gusto a gelatina de salsa blanca. Es un asco. Te lo juro, pero impasable, ¿eh? Ni con una galletita. Voy a ver ahora en este pancito si se derrite, porque si no, lo voy a tener que tirar. Y entonces, si se derrite, quizás lo pueda usar como algo similar a la salsa blanca, en pedacitos, no sé, para hacer rellenos de tartas. Me lo corto en pedacitos y lo frizo para usar de esa manera, así no desperdicio todo. ¡Qué porquería! No se derrite. Esto que ven acá estuvo un minuto al microondas. Les juro que es muy feo, ¿eh? Es impasable. Ya saben que yo con estas cosas les digo la verdad. O sea, es impasable, pero no lo toco ni con un palo. ¡Qué truchos los videos! Todos te mostraban que sale queso muzarella tal cual. Claro, mirás la textura en un video y te lo recreés porque parece queso, pero les juro que el sabor es impasable. Adiós. Puedes fallar. ¡Qué mal les digo! ¡Qué mal les digo! Iba a dejarla esta sección. Siempre me pasa lo mismo. Dos veces quise dejar esta sección y las dos veces dije, este es el último episodio. Y pegué un ¡boom! Así, un re-episodio. El primero fue el de las papas fritas sin aceite y el segundo no me acuerdo. Pero miren, les dejo acá las papas fritas sin aceite que son un recontraepisodio súper lindo. Después de fallar, que a la gente le encantó. Así que se los dejo ahí. ¿Qué mal les digo? ¿Qué mal les digo? Vieron como que yo intento cantar otro tema pero no, me viene el diango. Ya está, cantamos tema de la boca. Les mando un beso. Hasta el próximo. Puedes fallar. Tengo dos recetas que quiero... No, no les voy a decir nada. Voy a hacer la que yo quiera. Chao. Chao.